Este sábado pasado tuvimos la noche del vole y el segundo año consecutivo que lo organizamos. Bueno, contame un poquito las características, todavía sigue siendo una novedad, más allá de que es el segundo año, digo, pero es una novedad y que tiene muy buen resultado. Sí, sí, ya del segundo año nosotros, anteriormente hace, cuando nosotros estábamos en el secundario, se hacía esto, sobre todo en la escuela técnica o en esa escuela se hacía. Nada, jugamos toda la noche al vole, ese es el objetivo. Bueno, el año pasado fue de 8 de la tarde, 20 horas a 8 de la mañana, ahora anduvo más o menos cerquita también. Sí, empezamos a las 8 puntuales y terminamos alrededor de las 6 de la mañana, se hizo un poquito menos extenso, pero igual bastante largo. Bueno, ¿la cantidad de participantes más o menos? Tenemos 9 equipos, fueron 5 de mujeres y 4 equipos de varones. Bueno, ¿equipos con el número justo de jugadores o con rotación por, no sé, por tener banco de suplentes cada uno? No, iba variando, algunos equipos eran 6 justos y otros tenían suplentes, sobre todo las chicas que ya vienen con la liga de volei, ellas eran un poco más, un número más. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, digo, ¿los equipos representaban alguna institución? ¿Son aquellos de la liga de volei? ¿Algunos representando clubes? ¿Algunos que se formaron justo para la ocasión? Sí, el de las chicas, de las mujeres, era casi todo los equipos de la liga de volei. El de varones no, como no tenemos liga de hombres, se formaron medio sobre la hora. Bueno, la concurrencia, digo, y la cantidad de equipos que se juntaron de varones, es interesante por lo menos, ¿o está lejos de suponer o querer pensar en volver a rearmar la liga de volei de varones como hubo en algún momento? No, no estamos lejos, era una alternativa esta segunda etapa del año, poder armar la liga de varones, porque hay muchos chicos que están jugando al volei, pero por una cosa u otra no se pudo y vamos a ver si el año que viene se puede retomar. Bueno, sucede que a veces los jugadores, digo, de volei, también son varios de los que juegan al básquet, de los que juegan al fútbol, digo, complementar los horarios de esos que participan o practican varios deportes a veces hace dificultoso, ¿no? Sí, nosotros, por ahí se nos complica mucho con el fútbol, que por ahí casi todos los chicos que juegan al volei también juegan al fútbol y los años que tuvo la liga se complicó con eso. que fue por una de las cosas que se dejó de jugar.